¿Qué onda Azules hoy en las noticias de la máquina? Hoy Cruz Azul le tocará recibir a los Tigres del Piojo Herbera en el Azteca, la máquina que viene de ganarle a los Rayos del Necaxa, mientras que Tigres accedió de forma directa a Liguilla. Este partido de cuartos de final ida, será hoy jueves 12 de mayo. A las 7 pm los canales que transmitirán el partido son Espien y Tudn. Bueno Azules ya están enterados por donde ver el juego y no olvides suscribirte y darle like. Y en más noticias de la máquina, la afición de la máquina le llevó Serenata previo al partido versus los Tigres. Esto sucedió ayer la afición le llevó Serenata al hotel de concentración, para hacerles saber su apoyo en esta Liguilla. Los jugadores salieron para encontrarse con la afición y agradecerles su presencia y disfrutar la Serenata. Sin duda una de las mejores aficiones de México. Bueno Azules esto sería todo por el momento, no olviden seguirnos en Instagram para que te enteres de todas las noticias de la máquina al instante.